El presupuesto de egresos que estamos analizando no representa un verdadero beneficio para la población. Los servicios de salud para las personas sin seguridad social se deja de lado. Los recursos enfocados en garantizar e impulsar los derechos de las mujeres están estancados. El presupuesto para programas sociales son destinados en realidad a obras que no representan ningún apoyo a la población, sobre todo frente a la grave crisis económica en la que se encuentra sumergido nuestro país. De nada sirve invertir en programas sociales fracasados, pues es evidente que estos no generan desarrollo y no mejoran la condición de la población, como lo demuestran las cifras del Coneval. Hoy en el país hay 3.000 millones de nuevos pobres que en 2018 y hay 2.000 millones de habitantes en pobreza extrema. En el país existen tantas necesidades que debemos de atender de manera prioritaria. Por ejemplo, el presupuesto asignado para mi estado de Chiapas refleja un incremento engañoso si lo comparamos con el presupuesto asignado en 2018. Sin embargo, este incremento se encuentra principalmente focalizado en tan solo un ramo, el ramo correspondiente a turismo. Se proyecta una asignación de 28.254 millones de pesos para 2023, lo que significa que el 70% del aumento al presupuesto estatal se destinará al proyecto del Tren Maya, dejando otros ramos prioritarios sin atención, si el 70% de un capricho presidencial. De lo anterior radica la importancia de la reserva que hoy estoy presentando, esta modificación que realmente beneficia a las familias mexicanas y no a los bolsillos de todos ustedes, los de la mayoría. Chiapas necesita de un presupuesto bien distribuido, de un gobierno que apoye con cifras reales y no infladas. Dejen de engañar a la gente con su lema de primero los pobres, pues en este presupuesto han dejado de lado a mis paisanos, los han dejado en el olvido y sus supuestos incrementos son para una obra faraónica de gran impacto ambiental. Es por ello que las modificaciones propuestas sigan un acto de justicia social, esa que estamos comprometidos a defender, esa que estamos obligados a atender. La justicia social, la atención a las comunidades más pobres del país es nuestra bandera, seguiremos trabajando por ellos. Chiapas está presente, es cuanto.